¡Dios! ¡Lo que está cayendo de asteroides! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Vamos a ver la que está cayendo aquí! ¡Biberón! ¡Biberón! ¡Dios! 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 Oye! Oye! Disparame! Disparame, cero cero! ¡Dios! ¡ interceptare! ¡Dios! ¡ohion! ¡Dios! oye! strange, strange. ¡S살ous! ¡Me dispara a Service! ¡Argasmleta!! ¡Dios! 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 ¡Joder! 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 Pero mira ahora, tío Dios, los contra Los tanques nuevos, tío Más tiros volando, Alonso No puedo contra ti Te doy para el tanque Dios, estoy saliendo volando, tío Dios Qué enfermizo, tío Dios, tío, tío Es que los tanques Son de lo más duro que hay Yo Pero que no puedo contra ti Es que estos bichos son brutales, tío Dios, 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 Dios Vergotota, vergotota Dios mío Me ha sacado volando, me ha sacado volando, Alonso Dios, la que le está cayendo al colega La que le está Está volando por ahí, tío Ha muerto Más, mire, mire, mire Es que, mire, ahí está su cadáver Mira, de hecho, aquí está su cadáver Es por aquí Ese ya aprende la lección Sí Madre mía No sé por qué hacen esto con mi hospitalidad Ya Yo tampoco Madre Dice, dice Dice, estoy en el cañón orbital Estoy espectando a Tigar Y él es el mother, tío Míster Tigar ¿Quién ha dicho? Míster un video a Rockstar, tío ¿Quién ha dicho eso? Míster un porn, tío Ay, Dios mío, tío Que me de cuatro videos ya Tío, es que se creen que riptiga el hacker, tío Es que riptiga el hacker suyo Pregunta, tío Pero lo que no sabes que es o hacker, tío Sí Mira, mira, mira el tío este del caza, tío Sí, sí Ese hay que reventarlo, Alonso Pero no, tío Esto no puede ser Yo no me compré este juego Por cinco euros la cuenta, tío Para eso Ya, tío Está claro Dios, Dios Puede estar al lado suya y para nada Sí, sí, sí A ver Acerca, acerca Oye, oye, no puedo hacer Ese no se nos puede escapar, Alonso Ya está, tío Arranca Dios mío, hostia Dos cazas, tío Nosotros dos cazas Míralo ¿Qué dice? ¿Dónde está? Míralo Ahí de frente nuestro Uno ha muerto ya Y el otro Está ahí atrás Ha saltado el piloto Ha saltado ¿Ha saltado el piloto? ¿Qué cabrón? Ha rescatado el que lo mando Que lo mando Madre mía Qué pasada de tío Sí, tío No, le hemos hundido Se le hundimos, tío Dios, qué cabrazos somos Viene, mira Pero es que ese Está debajo del agua, ¿verdad? Hostia, mira, mira, mira Está, digamos, flotando por el agua ¿Ves? Ah, porque esto no es un acuático Eso Qué cabrón Y si es que No hacemos cosas Trucos, tío Sí, tío Y te las has cargado, ¿verdad? Sí No veo para mi Que hago así, tío En mi presencia Sí, lo sé, tío Eres muy desagradable Hostia No era muy resistente Unos neyus y un relámpago Mira ¿Ves? ¿Cómo sale el relámpago? ¿Estás viendo cómo están caindo asteroides? No Mira, uno detrás nuestro viene Vienen más Creo que la gravedad de la luna solamente es para mí, tío Para eso lo metemos, tío Yo la gravedad de la luna a la luna, tío Vas a flipar cuando me veas Vale, vente para acá ¿Tú dónde estás? Pues... Eh, veo como un asteroide ahí, tío Vale, ya era hora, ya No ¿Vean asteroide? Sí, tío Dios Yo la que se está li... Yo la que se está li... ¿Qué? ¿Están dando vueltas sobre sí mismos, López? Sí, sí Lo veo Eso es por la gravedad ¿No ves? Mira, ¿no ves el helicóptero que está como que quiere andar a volar? ¿Lo ves? Sí Está como andando a una saltilla ¿Lo ves? Oh Bueno No, nada No 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 Gracias por ver el video.